Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal, pero tanto mal? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero compasión, así como ayer